uno mirando bien bien del accidente de roche y como quedó ese pobre carrito pero no, una gente pesa foto y dice que va a ir ninguno de los que tuvieron allá adentro se salvaron porque ese coche quedó afuera de granada el motor se metió para ir con el piloto ese coche quedó afuera de granada una gente pesa y dice no, ahí no hay sobreviviente y mira todos los que estaban ahí sobrevivieron solamente tuvieron lesiones nuevas liberándose nada que no se pueda curar no era una gente viéndose coche así dice Miguel mira cuánto era que yo iba y entonces toda la bolsaría era ahí de barata mira el chasis de adelante se metió para adentro el bombe de adelante está metido adentro mira la furgoneta la furgoneta quedó de barata y ya cuánto era que iba esa gente está bien el roche tuvo sus problemas duró pilas para recuperarse pero lo importante es que ya está bien porque esa foto de ese coche tuvo que el bombe de adelante se metió para adentro como que el bombe tenía frío el bombe se metió para adentro muy bien voy a agarrar lo saca todo saca lo que hay adentro puff y tirarlo al de guance esta gente que están ahí recogiendo basura porque ese coche da más de silviendo al lado llanto allá atrás la puente allá atrás porque el motor de ese coche se metió para adentro ese coche queda de granadita da más que decidió que marca ese coche ni de qué año si tú lo ves por atrás tú sabes que es un civil si tú mira ese coche por adelante tú no sabes que marca ese coche con ese coche se apotó como si fue un pan se aplata o aplata o aplata mira, mira la goma se ven de adelante ni nada ni el motor nada se ve todo se metió para adentro ese fue un buen así ven esa fue un bonita mire esa fue un bonita que da ese señor que da ese señor le ha trabajado casi un teto para su casa mira también como quedó barata barata guavila 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 que le digo cuando se coñó la bolsa de aire cuando está con coche nuevo que tuvo toda su bolsa de aire y todo imagínate que hubiese un coche de su viejo que da matina el seguro de rey ese coche que ya no fue de baratiki de baratiki después así vende como que se recuperó pero ahora como que acá como en tiranía con tu hormón ahí tiene al cherry que le va a matar a su pullete aquí es cuando tiene loco aquí es cuando tiene loco aquí es cuando tiene loco aquí es cuando lo puede subir Y Rochi ayudó a Kiko, pero ya Kiko se buscó la vida Bueno, como que le está haciendo como el feto a Rochi Supuestamente es así de Claro, porque supuestamente ya le puede saber su culo Mira como tapa Ah, está una guerra con Santiago Matías Que Santiago Matías fue que Que fue ayuda Cuando estaba jodido Y mira como está con una guerra de marina De que yo sé Que me haga hablar Están del closet Y que rapa tu pi Y mira ahora con el menos Una guerra, una guerra, una guerra Una guerra con el menos Guerra a guerra Y con promotor 809 El promotor se está en busca El promotor ya tiene que salir de ahí El promotor ya tiene que salir de ahí El promotor ya tiene que salir de ahí Yo trabajo contigo No trabajo con más nadie Tiene que buscarse la vida Sobrevivir Tiene que buscarse la vida No puede estar todo el tiempo ahí Ni que no, no me voy con el alfa Porque el alfa es enemigo de Rochi No me voy con Rochi Porque el alfa es enemigo de Rochi Y eso es Usted Haga música buena y ya está Y él la apoya y la mete en el barrio Y ya está porque es un liga baila Eso es que Todo el que colabora con el alfa Habla bien del alfa Rochi de una vez lo cono Pero pues así Mira lo único corporal Dio un par de cositas Ahí está Ya Rochi me dio para Luis no corporal Ahí está Rochi comiéndose Luis no corporal Ya el alfa grabó con la tuqui Ya Rochi está Que no debe de ver nada Que él no Papega una gente no tiene que dar dinero Y subiendo fotos de la tuqui Como que le está haciendo como Efecto ahora Supuestamente ese accidente Como ahora En tanto tiempo Está haciendo como efecto Que está quedando como loco ya Está quedando como loco ya Ya lo está haciendo loca por ahí Así con Jaraka Kiko Jaraka Kiko no lo han hecho nada Porque luego con el alfa Ya que Jaraka Kiko Ya no está pegado Ya no Pero cuando tú decías Y los bobos son de Jaraka Ahí sí Pero ya que Jaraka Ya está Con el alfa Ya está Ya Jaraka no está pegado Ya Jaraka esto Ya Jaraka lo otro Mira qué bobos Que bobos Con esos chistes Y con todo el que el alfa ayude Porque de una vez Se lo come Con yuca Con yuca Con yuca Yuca Con yuca Con yuca Con yuca Yuca Con papá Con papá Con papá Papá Con papá Con papá Con papá 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 KOLIK, 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 KOLIK